Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana, soy Tongo de Un Cuartito Derby y esta vez vamos a hablar un poquito ya más adentradamente del Roller Derby, ya que ayer fue el Día Internacional del Roller Derby, entonces nuestros ejercicios se van a basar en dos partes, la primera un trabajo como jammer, que es la anotadora, y la otra como bloqueadora, entonces pues sean bienvenidos. Roller Derby es un deporte de contacto en patines de dos ejes, comúnmente conocidos como quads. Este deporte se juega sobre una pista ovalada, donde están cinco jugadores por equipo, los cuales se están moviendo alrededor de la pista. De esos cinco jugadores, uno es el anotador. Lo podemos reconocer por un cubre cascos que lleva una estrella y es el que anota los puntos. Los otros cuatro jugadores del equipo son los que hacen parte de la tanto ofensiva como defensiva y son los bloqueadores. El objetivo de los bloqueadores es detener al jammer o la jammer del equipo contrario y evitar que haga puntos. Los puntos se consiguen una vez que se da el silbatazo inicial, se da una vuelta inicial y después de esa vuelta es cuando empiezan a contar los puntos. Cada punto se cuenta a partir del pase de caderas de cada uno de los bloqueadores contrarios. El primer ejercicio que vamos a realizar es de empuje y ayuda a esto a las jammer para poder quitar a la barrera y poder avanzar hasta poder anotar algún punto. La posición de jammer siempre tiene que usar las puntas y tiene que usar todas sus habilidades de agilidad para girar ya sea hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho o moverse hacia el lado izquierdo o lado derecho y poder llevarse con mucha fuerza a las barreras. En este ejercicio es muy importante la posición. La jammer estará empujando a la barrera para poder lograr moverlo hacia adelante y poder buscar un espacio para poder anotar el punto de la cadera del bloqueador. En este ejercicio aplicaremos las transiciones para ayudar a la jammer a salir de una manera más veloz del pack. Puede salir hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo colocando tu pie izquierdo hacia adelante y haciendo un giro con tu pie derecho hacia atrás para que tu movimiento sea hacia adelante y puedas encontrar una pequeña orilla para anotar tus puntos. Ahora vamos a aplicar la Lore niña que también vimos en el video pasado. Ahorita Maggie Cherry la Lore y Bond está aplicando, está funcionando como jammer y lo que está haciendo es intentar pasar por las orillas con el movimiento de puntas para salir rápidamente del pack. Ella busca entre los dos bloqueadores un espacio para poder salir de manera más fácil con la transición de sus patines. Otra parte importante del Roller Derby es el equipo de seguridad, tanto casco, coderas, muñequeras, rodilleras y un protector bucal. Para estos ejercicios de bloqueadores vamos a tener el primer ejercicio que es el de arrastre y vamos a en este caso utilizar una herramienta que sería una liga o cualquier cosa que tengan que puedan jalar y la persona que vaya adelante va a jalar con los topes o tratar de hacerlo de la manera más ágil, jalar hacia adelante y la persona de atrás va a tratar de frenar en este ejercicio. Es bien importante tener la presión, va a ayudar para mejorar nuestro freno y para tener este soporte cuando tengamos a una jammer en la parte de la espalda. El ejercicio número 2 para bloqueadores sería el de alcance. En este ejercicio salen los dos jugadores, en este caso uno como jammer y el otro como bloqueador, tratando de alcanzar al jammer y va a tratar de hacer un bloque. En este ejercicio se sugiere como meter la cadera, que la cadera pase un poquito al otro jugador para que sea más fácil arrastrarlo hacia alguno de los lados o retenerlo. Si lo vas a retener hay que meter la cadera, sentarte como sobre él para que no tenga movimiento hacia ninguno de los lados y si vas a moverlo hacia alguna de las líneas, pues hay que hacer el movimiento con la pierna y jalarlo hacia este, a la dirección que quieras. El tercer ejercicio se llama Closing the door. Como su nombre lo dice, pues es el movimiento tal cual como si abrieras o cerraras la puerta. En este caso lleva un giro que hay que tener controlado, entonces primero hay que hacer el ejercicio solos, retener ese movimiento de los pies para que no se vuelva un giro y nos vayamos a caer. En ese hay que hacerlo cerrando el movimiento y al momento de llegar al lugar que vamos a destinar o finalizar hay que sentarse para que si en este caso llegara algún bloqueador o algún otro bloqueador o algún llame, retenerlo en ese movimiento. Hola, mi nombre es Maggie, esperamos que lo hayan disfrutado. Mi derby name es Cherry Bomb, soy instructora de patinaje y jugadora de roller derby. Esperemos que puedan visitar nuestra página, sigan a Zona Franca, sigan a arroba uncuartito derby y también sigan a patinaje cero básico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.